¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! Diversos bloqueos se registraron la noche de lunes en el área metropolitana por la falta de agua. Dichas manifestaciones se dieron luego de que a través de redes sociales circuló el aviso de una protesta civil simultánea por el suministro de agua en al menos seis puntos de diferentes municipios. Uno de estos puntos fue en la avenida Gonzalitos y la calle Doctor Carlos Canseco en Monterrey, donde los manifestantes cerraron tres carriles de la avenida en el sentido del sur al norte por espacio de 10 minutos. Ahí, relataron la problemática por la falta de agua. ¿Cuál es la problemática que tiene su domicilio? Pues que nos dan agua. Cuando nos dan agua, nos dan dos, tres horas y la cortan o dejan una hebrita que no alcanza a llenar los tinacos y luego un día no y un día sí. Pero luego de repente empiezan a bajarla y ya no. ¿El día de hoy tuvo agua? Ahora hubo poca. No hubo presión, pero hubo poca. ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! En la avenida Eugenio Garzazada y Lázaro Cárdenas, al sur de Monterrey, un pequeño grupo de personas bloquearon la avenida en el sentido hacia Santiago por espacio de cinco minutos. En el lugar, elementos de tránsito implementaron un retorno para evitar el tráfico. Algunas de las señoras que bloquearon la avenida señalaron que no contaban con el suministro de agua. No dura el agua, o sea, ya ahorita ya no hay, en la llave ya no hay. ¿No iría ahí a las pilas? No, pues que se pongan las pilas, o sea, que también vean por nosotros, por acá, por la Altamira, o sea, no es justo. Nada, ni luz. No va el agua, no hay luz, por la bomba. ¿Por la bomba? Sí. ¿Y hace cuánto pasa esto? Ya, muy seguido, ya no, porque, a luz de la luz, y sabe que agarran, hacen un pegamento así de alambre, y luego ya, y vuelve, se vuelve a ir. Aquí empieza el bloqueo, en la colonia, o sea, no van a poder salir. Otro de los bloqueos ocurrió en la avenida Carlos Salinas de Gortari, en la colonia Ex Hacienda San Francisco, en el municipio de Apodaca, donde los manifestantes bloquearon ambos sentidos de la avenida. ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! En García, con el grito de queremos agua, algunas personas bloquearon la vialidad, en la avenida Lincoln, a la altura de la colonia Los Parques, cerrando un sentido de la vía. Otro punto donde hubo bloqueo por la falta de agua fue en la carretera Apodaca-Juárez, a la altura de la colonia Villa San Carlos, en el municipio de Juárez, donde algunos ciudadanos cerraron un sentido de la vía, incluso atravesando un vehículo. También circuló una imagen en la que algunas personas, con pancartas en mano, cerraron la vialidad de la avenida Venustiano Carranza y la calle 16 de Septiembre, en Monterrey. Así fue como la noche de lunes ocurrieron diversas manifestaciones y bloqueos en varios puntos de la metrópoli, tras el llamado a protestar a través de un aviso que circuló en redes sociales, sin que se informara quién convocó a dicho movimiento, en el que se vieron afectados cientos de automovilistas, y que provocaron la movilización de diferentes autoridades. Con imágenes de Daniel Vázquez e información de Edgar Plata, telediario Ley de Estrada. ¡Vamos agua! ¡Vamos agua! ¡Vamos agua!